Pero la mujer que ganó es Wendy. Todos los realities de Big Brother y de La Casa de los Famosos lo han ganado mujeres. A principios de septiembre, Sergio Mayer compartió con sus seguidores que se había sentido agredido en su más reciente invitación al programa Netas Divinas, especialmente por Natalia Telles. Y como aún no habían subido el programa grabado, nadie sabía qué había pasado. ¿Qué pasó? Sergio se proclamó feminista, pero Natalia lo cuestionó duramente recordándole sus disputas con algunas participantes en el reality La Casa de los Famosos. Esto después de que Sergio asegurara que algunas concursantes intentaron usar su género para evitar ser nominadas. Entonces no eres feminista porque esta chava no te cae bien, pues, o sea, no son absolutos. Yo no coincido. El debate también incluyó a Sofía Rivera Torres, quien aparentemente no fue lo suficientemente leal al equipo infierno. Al respecto, el internet se volvió loco después de ver la entrevista. Muchos acosaron a Natalia de ser agresiva y criticaron sus respuestas. Natalia no sabía cómo responder. Y pensé que Natalia era más inteligente. Pésima sus aportaciones. Se nota que todas las conductoras estaban incómodas y a la defensiva. Se podía leer en algunos comentarios. Y después de haber asistido a netas, Sergio dijo que tuvo un mal sabor de boca por la vibra y forma en la que lo habían entrevistado. Tras estas declaraciones, Natalia le ofreció una disculpa pública. Sergio Mayer comentó que al inicio de la Casa de los Famosos México solo le tenía respeto al resto de sus compañeros del cuarto infierno. Pero que al paso del tiempo lograron volverse una gran familia y llegar casi intactos a la final. Yo ponía el pecho y ellos la coraza a través del público. Pero yo me la jugaba. Entonces tienes el riesgo de salir. Se hizo una cofradía tan interesante de decir. Órale, sálvenlo a él y yo voy para que él también se salve. Fue un equipo. Fue una estrategia. Como era de esperarse, la entrevista de Sergio Mayer se viralizó rápidamente y como bien saben, causó opiniones divididas. Pero bueno, en otros temas te cuento, Rosie Rivera confirma que su esposo le robó a los hijos de Jenny. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.